¡Buenos a todos! Hoy estamos viendo un nuevo vídeo y chicos, hoy estoy en el pabellón Blas Infante de Alorín de la Torre porque se juega, se disputa hoy sábado el primer partido de la Final Four de Primera Nacional, vale, entero Unicaja de Málaga y el Conquero, así que a ver si hay suerte, bueno, las chicas se clasifican para la final de esa Final Four que sería impresionante, así que vamos al lío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vaya pedazo de victoria! Que ha conseguido Unicaja Un partido muy apretado, muy difícil Que no se ha decidido hasta el final los pequeños detalles son sin duda los que han marcado la diferencia y Rubikas ha llevado el partido y disputará mañana domingo la final de esta Final Four, que es importante para esta lucha por el ascenso a la segunda división femenina, así que vamos a ver qué pasa mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!